...porque está buscando cómo deshacerse de su extradición a los Estados Unidos y sigue lográndolo, que es el Pollo Carvajal, Hugo el Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, que se mantiene en Venezuela. Pues muy bien, lo más reciente que ha dicho, en una especie de acuerdo que está tratando de lograr con la España para que no lo extraditen, es que dio algunos detalles del paradero de varios integrantes del grupo terrorista español ETA en Venezuela. Venezuela dice el Pollo Carvajal que por lo menos 17 de Tarras estarían en Venezuela. Se trata de personas que están evadiendo la justicia obviamente en España y que supuestamente son protegidos por el régimen de Nicolás Maduro. Las declaraciones de Carvajal surgieron, según él, por un acuerdo entre el expresidente del gobierno de España, Felipe González, y Venezuela. Según el ex jefe de inteligencia de Maduro, se había dado la orden de no perseguir a los integrantes de ETA, denominados como ETA. Pues muy bien, de esta manera el Pollo Carvajal asegura unos cuantos meses más en territorio español antes de llegar a los Estados Unidos, porque pues ahora está dando información que le interesa de primera mano a España y tiene que ver con terroristas de ETA en Venezuela. Terroristas de ETA en Venezuela, que están muy cómodos en Venezuela, porque son amos y señores. Ayer hablábamos de lo que estaba pasando en Arauca, que es sencillamente una catástrofe. Arauca del lado colombiano, Barinas, en Barinas además hay que contar que fue derrotado, fue derrotada la familia de Hugo Chávez en elecciones que se acaban de hacer en Barinas. Así es. Y esa es la tierra, esa es la patria chica de la familia Chávez. De manera que no es un triunfo cualquiera de la oposición, sino un triunfo de la mayor importancia. Y es que venció nada más y nada menos que a Jorge Arreaza, ¿no? En una diferencia de 14%, lo que hace retroceder o por lo menos le hace que pierda terreno la dictadura de Nicolás Maduro que tenía presencia en ese lugar con Jorge Arreaza, que era el hombre clave en ese territorio que es el territorio chavista por definición. Bueno. Gracias.